Hola, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Oigan, es 31 de diciembre, feliz año para todos, seguramente este video se va a subir ya en el 2024, feliz año para todos. Les cuento que en este momento estoy acá en una estación de tren de Paranasi y vamos a viajar, en realidad nuestro destino final es Jaipur, Jaipur, pero ha estado súper complejo todo este tema de conseguir el tren, la verdad también por descuido no lo conseguimos con antelación y vamos a hacer primero un trayecto de aquí hasta Agraria. Y de Agra nos vamos ya para Jaipur, que son como unas tres horas más o menos adicionales en el tren. Y les voy a hacer este video porque ya les subí uno en que les mostré cuál era la segunda clase, que fue el viaje que hicimos desde Agra hasta acá, hasta Paranasi, que la verdad estuvo súper bien. O sea, la verdad para mí, súper recomendado viajar en segunda clase sin quejas, descansé, dormí, todo súper bien. El tema es que en este video les voy a mostrar otra opción, que la verdad me tiene un poco asustada, no sé la verdad cómo va a ser, porque literalmente fue lo único que conseguimos para hoy, para poder viajar hoy, fue una cosa que se llama SL o Slipper, que pues yo entendería que también son camas como tal, que son como este tipo de literas, sin embargo lo que se nos hace muy muy raro es que nos costó la mitad de lo que nos costó el de segunda clase. Entonces, no sé, hemos visto varias cosas, buscamos por internet el tema de Slipper y pues todo muestra camas como tal, solamente que no de a dos y no de a tres. No sé, me tiene un poco preocupada y más porque este viaje de regreso como tal hacia Agra dice que van a ser como unas trece horas, en el anterior decía que era como diez, nos demoramos doce más o menos. Si estas son trece, le pongo, no sé, unas quince horas para llegar más o menos, entonces me preocupa un poco, pero pues voy a mostrarles también para que cuando ustedes vengan y les digan Slipper o les digan segunda clase, pues ya ustedes puedan elegir qué opción. Una cosa que me ha parecido súper compleja es conseguir primera clase, la verdad es que ha estado bastante difícil, no se encuentra acá personalmente. Yo en el video anterior les comenté que se podía o comprar online o comprar acá personalmente, pero la verdad es que no hemos podido online, nos pide un tema de unos códigos que llegan unos al teléfono y al correo y después pide otros códigos, pero nunca llegaron, entonces no hemos podido comprar por internet. Hemos tenido que venir acá directamente a las taquillas, que igual si hablan inglés va a ser súper fácil, si no va a ser un poco complejo, si hablan más o menos como nosotros inglés, pues va a ser nivel medio de dificultad, pero se puede comprar acá, entonces no hemos podido conseguir primera clase y pues bueno, vamos a ver, en este momento son las cinco y quince, se supone que nuestro tren llega a las seis de la tarde, entonces ya esperaremos y ya les mostraré qué es esa clase Slipper que fue la que compramos, porque además de todo, digo, si la Slipper y la segunda clase son muy similares, y una vale la mitad de la otra, pues yo como viajera que trata de ahorrar, me iría en Slipper, habrá que ver, habrá que ver limpieza, habrá que ver todo eso, acá cruzan los dedos conmigo porque no me imagino trece horas en una cosa que no sea una cama o que esté sucia, bueno, no quiero ponerme acá, les voy a mostrar acá, hay hartísima gente, o sea, hay gente, miren, incluso por acá, que está como preparándose para pasar la noche, ya por acá, hay mucha gente que ya está acostada durmiendo y pues está acá súper, súper lleno, les muestro cómo por acá para que quedan tan bien, y bueno, ya miraremos entonces, y ahorita les muestro cómo es esta súper clase Slipper a mitad de precio, es lo que costó la segunda clase. Oigan, les quiero mostrar cómo son los baños de acá. Es la primera vez que voy a utilizar uno de estos. Ay no, miren, yo me vine, o sea, me puse, Dios, esto no se puede cerrar. Me puse el tapabocas, me apliqué Big Papo, lo que es la nariz para oler todo mentolado, que la verdad es que ya no aguanto más las ganas de orinar. Lo intentaré. Nos acabamos de subir y efectivamente son unas camas un poco más angostas que las que traíamos, o de las que nos venimos más bien, y están entonces la de arriba, esta de aquí abajo, y se hace otra cama ahí en la mitad, y quedan entonces las tres literas. Bueno, miren, las diferencias de viajar entre una segunda clase y viajar acá en los Slipper, entonces tenemos acá que las camas son mucho más angosticas, ¿no? Ya ahorita me subo a la que me corresponde y les muestro para que comparen con el video que les dejé de la segunda clase, y vean lo diferente que es. Segundo, no son dos camas como tal, sino tres. Esta que estoy viendo acá con el pie, esta que no se ha colocado, pero que quedaría acá, y la tercera, que pues queda muchísimo más alta. Igual hay conectoras, como lo vimos en el pasado, y otra cosa importantísima, que tal vez para esta fecha no interesa mucho, porque estamos en invierno, estamos en temporada pues fría, pero en esta parte, miren que no hay aire acondicionado, sino estos destiladores, y pues hasta el momento no los han prendido. No sé si es por el clima, o porque simplemente no funciona. Aún así, la verdad, con la diferencia de precios que estamos hablando de un poco más del doble, ah bueno, otras cosas, acá, obviamente no hay almohada, no hay cobijas, no hay sabanas, no hay nada de eso, nada de nada, ni tampoco está el soporte que había acá, en el anterior, que uno colocaba ahí como, pues la maleta y demás, no, acá si ves, así, si usted trajo cobija, y esto, pues bien, así como miren, a las personas de acá, se acomodan, y les, entonces ahí ya está, para que ustedes, vean y, elijan, cuál les parece, mejor, o si vale la pena pagar, pues el doble por la otra, o si, en una de estas, se vendrían teniendo en cuenta, que hablamos de viajes, pues bastante largos, de mínimo unas 10 horas. Bueno, no sé si acá se alcanza a ver bien, pero miren, para que comparen, acá la diferencia, esta cojita es mía, puse acá, de almohada, pues la maleta, y obviamente, acá está como todo, pues mucho más pequeñito, así que aún hay como más, atrapado, pero igual, pues va acostado, que creo que lo importante, es no ir sentado, o no ir con la gente, así como al lado, o no ir, entonces pues, para que se hagan a una idea, queda así, y miren por ejemplo, acá, la persona que está al lado, que va profunda, va a ir tranquila, y todo, como les digo, el tema del calor, pues no es problema, en este momento, y en esta fecha, pero seguramente, en otras fechas, será diferente, y bueno, estos son los ventiladores, que les he mostrado, así es, por ejemplo, una de las, que está en la parte de adelante, y, pues así va, la gente, durmiendo, a lo largo del tiempo, la tarde, entonces, bueno, pues, no les voy a decir, que es, el mejor viaje del mundo, pero, creo que, está bien, es como una segunda clase, un poco más pequeñita, por decirlo así, y el precio, como les digo, pues es la mitad, de lo que cuesta la segunda clase, que igual es barato, o sea, es muy, muy barato, pues estoy hablando, de que nos costó como, 11 dólares, los dos pasajes, 11 euros, perdón, los dos pasajes, o sea, estamos hablando, de como, de unos 5, 6 euros, por persona, que me parece, pues, muy, muy económico, vamos a ver, como, nos acaba de ir, bueno, ya estamos acá, en Hype Pure, ya, un duchazo, después de esas, 18 horas, en el tren, ahí les dejo entonces, esa opción, la verdad, creo que ese es un trayecto, no muy largo, es una opción, súper recomendada, muchísimo más económica, para viajes, que sean cortos, la clase Slipper, está perfecta, y, ya si quieren ir, muchísimo más cómodos, pues se van entonces, en segunda clase, que la verdad, también, es económica, y está súper chévere, la verdad, es que yo, la verdad, es que en las dos, descansé, y dormí, mejor dicho, casi que todo el trayecto, pero, ya tienen ustedes, ahí dos opciones, para escoger, y ya les queda, súper claro, cuál es esa diferencia, porque a veces, no es tan claro, o al menos, para mí no lo era, cuál era la diferencia, entre segunda clase, y Slipper, o cuáles eran esas, ese tipo de camas, por decirlo así, de esta clase Slipper, así que bueno, déjenme en los comentarios, qué les parece, cuál de las dos opciones, ustedes escogerían, si ya han utilizado, alguna de estas, y les fue igual que a mí, que fue bien, o cómo les fue, y estén súper pendientes, a los siguientes videos, estamos acá en High Pure, ya después les voy a mostrar, acá el hotel, donde me estoy hospedando, y vamos a empezar, pues a conocer la ciudad, la idea es poder ir mañana, también a conocer, el templo de los monos, bueno, ahí tenemos varias cosas, para mostrar, así que muy, muy pendientes, no olviden suscribirse, síganme en las redes sociales, que ahí también subo, muchísimas fotos, de todos estos lugares hermosos, que estamos conociendo, y nos vemos, en un próximo video, bye. Chau.